Hace unas décadas el antropólogo social Santiago Genoves se preguntaba si los humanos nacemos violentos o es algo que aprendemos. Esa misma pregunta motivó a Laura Uribe y Juan Carlos Saavedra para desarrollar un proyecto teatral en tres partes, a partir de experiencias personales. Así nació Revenge, o Tratado sobre la Venganza, que comienza temporada en el foro Apocono. Es un tratado de tres ensayos, en esta ocasión estamos presentando el ensayo dos, que es Madre con Hijo Muerto. El primero fue Cabeza de Mujer Llorando con Pañuelo y el tercero es el nuevo Guernica, que está por producirse y yo creo que estrenaremos hasta el siguiente año. Este ejercicio escénico entre el performance y el teatro recibe al público como en una senaduría popular. Se le sirve antojitos de Tehuacán, Puebla, donde nació la familia del actor, y también antojitos de Puente de Ixla, Morelos, donde nació la familia de la actriz y directora. Se come, se bebe y así, sin darse cuenta, la obra ya ha comenzado. A través de la comunión de la comida, los protagonistas comparten las historias violentas en el seno de sus familias. Una de las preguntas que también se plantea en la obra es, ¿la violencia se aprende pero también se hereda? Esa es una pregunta, ¿no? Y pues son varios cuestionamientos los que hacemos como a partir de estos sucesos que nos hicieron a nosotros conocer la violencia de cerca. Al conocer la intimidad de estas dos personas en un foro lleno del aroma a salsa verde cocinada in situ, el público no puede evitar reflexionar sobre su vida. Es una obra que busca la confrontación del espectador consigo mismo, sin negar las diferencias. La obra busca, sin moralejas, hacer una diferencia entre la agresión y la violencia, donde la agresión es una de las reacciones para sobrevivir, mientras que la violencia es el resultado de actos con dolo, por muy sutiles que parezcan. Pero también intentamos conectarlo con la realidad de México. Partimos con una pregunta que significa para nosotros muchísimo, que es ¿cómo propondríamos devolverle la dignidad a este país? Porque creemos que México ha perdido la dignidad. Entonces intentamos hacer como una asociación. Revenge, o tratado sobre la venganza, se presenta en el foro Apocono los viernes, sábados y domingos hasta el 22 de mayo. Con información de Huemansin Rodríguez, Noticias 22.